hola a todos bienvenidos a su canal lenguaje sociedad y cultura bueno chicos les quiero desear un feliz año 2018 y darles las gracias por los más de 600 seguidores que hay en el canal y hoy vamos a responder la pregunta que hay en la miniatura quiénes son mejores para aprender inglés acaso serán los extrovertidos o los introvertidos bueno esto surge a raíz de un vídeo que hizo esta usuaria que les muestro aquí en pantalla que lo hizo en inglés pero para aquellos que apenas están aprendiendo les quiero mostrar un resumen de lo que ella dijo en español básicamente es que los extrovertidos se sienten cómodos alrededor de muchas personas y también son personas que se tienden a revitalizar cuando pueden hablar pueden interactuar con otros individuos en cambio los introvertidos en este caso como yo nos sentimos cómodos cuando no hay muchas personas alrededor porque de este modo nosotros nos revitalizamos de algún modo recargamos nuestra energía para poder ya salir al mundo exterior eso no quiere decir que odiemos a las personas no 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 para nada bueno aunque hay algunos que odian a todos sin embargo les quiero comentar que las formas de aprender de los dos tipos de personalidad son muy diferentes cada uno tiene sus ventajas y desventajas en este caso para el extrovertido ellos no temen hablar ni tampoco temen cometer errores es decir que adquieren un vocabulario y por más escaso que sea ellos pueden utilizarlo de una manera muy efectiva les queda muy fácil usar estas palabras como recurso para expresar sus opiniones ideas bueno en cambio el introvertido es bueno al momento de escuchar a los demás pero tiene un problema y es que se cohibe mucho al hablar porque son muy prudentes y quieren decir las palabras correctas eso nos genera situaciones de mucha ansiedad las cuales nos dejan en un rincón aislados y lejos de la fiesta pero bueno este vídeo es para ti si eres un forever alone que te quedas ahí en un rincón tengo muchos estudiantes que tienen la siguiente situación y seguramente usted también la tiene ya tienen un nivel de inglés pero muchas veces son incapaces de expresar palabras adecuadas para hablar no se preocupen les voy a comentar cómo pueden mejorar en esa parte ahora vamos a las desventajas de el extrovertido bueno muchos de ellos tienen trabajo para escuchar de forma activa son conversadores que están todo el tiempo hablando no quiere decir que todos lo hagan pero ocurre en una gran cantidad de casos y tenemos amigos que son así y es difícil uno poder expresar algo porque continúan hablando y uno pues bueno pues uno los deja hablar no todo lo contrario es para el introvertido al momento de tomar acción para hablar es algo muy difícil de hacer así que lo que se necesita para este caso es no dejarnos estar sumidos en nuestros propios pensamientos de depresión y de miseria consejos para los extrovertidos es que continúen interactuando en clubes conversacionales en las ciudades conocer nuevas personas no es una situación que les produce ansiedad así que pueden hacerlo fácilmente no les recomiendo mucho estudiar siempre los libros solamente porque son personas que tienden a aburrirse rápidamente y con mucha facilidad esto puede que no les favorezca por otro lado para el introvertido es mejor evitar aquellas situaciones que le generen ansiedad así que lo mejor es un aprendizaje realizando un proceso de escritura como van a hacer esto al escribir tenemos un poco más de tiempo para pensar y organizar todo aquello que deseamos decir por último tenemos el aprendizaje con una escucha activa una escucha activa requiere que nosotros estemos observando algo una situación un contexto y tratemos de emular todas las expresiones que se utilizan y los modos de hablar esto se puede realizar viendo escenas importantes de películas que nos puedan gustar les recomiendo que más que ver toda la película si son principiantes vean solamente una escena de ella lo cual va a generar un interés por tratar de entender el contexto de la escena y lo que todo esto significa bueno por último quiero recomendarles que sean honestos con ustedes mismos y definan qué tipo de personalidad tienen conozco muchas personas que dicen ser extrovertidas y en realidad no son introvertidas y también conozco caso contrario dicen yo soy muy introvertido y en realidad su naturaleza es totalmente extrovertido ninguno es mejor que el otro si dicen que son introvertidos o extrovertidos no van a aparecer menos o más así que pueden dejar en la caja de comentarios si ustedes se consideran extrovertidos o introvertidos o también pueden dejar un comentario hater así que espero que les haya gustado no olviden suscribirse y compartir bye bye